SU FAVOR. EN UNA EXTIBICIÓN QUE DEJÓ VACÍAS LAS EXPECTATIVAS DE LA GRAN MAYORÍA DEL LLENO DEL MGM GRAND, MARGOS DEL CHINO MAIDANA MONSTRÓ UN REPERTORIO CASA IDÉNTICO AL DEL PRIMER COMBATE ANTE MONEYMAKER. LA PELEA ALCANZÓ UN CLÍMAX AL OCTAVO ROUND CUANDO EL ESTADOUNIDENSE ALEGABA QUE HABÍA SIDO MORDIDO POR EL CHINO, AUNQUE CON 221 GOLPES, EL SANTA FESINO ATERRISÓ EL MAYOR NÚMERO DE ELLOS EN COMPARACIÓN A LOS RIVALES ANTERIORES DE MONEY, LOS MISMOS QUE NO FUERON MÁS QUE LOS QUE CONECTÓ EL 51% DE SUS GUANTASOS RETENIENDO ASÍ EL TÍTULO POR DECISIÓN UNÁNIME, HIZO INVICTO EN ESTA REVANCHA EN DONDE MAIDANA NEGÓ ROTUNDAMENTE QUE LO MUERDIÓ. MINCY CASI DE LAS VEGAS, NOS TIEN REACIÓN.